Hace tres años. Iba a hacer un chiste del aborto, pero no me nació. Adoro este, que es amarillo y no puede nadar. ¡Un autobús lleno de niños! Esperen, tengo más. Cuando un chiste se convierte en un chiste de papá. ¡Cuando nunca regresa! No, esperen, esperen. ¡Aún tengo otro! ¡Aún tengo otro! Bueno, ¿acaso este es el increíble Blitzo? ¡Vaya, vaya! Veo que sigues aburriendo a los niños con tu pequeña rutina, Blitzo. Debe de ser difícil ser olvidado. ¿Cuándo te darás cuenta que nadie te ama? ¿O acaso esa narizota roja te bloquea de la realidad? Deja de joder con mi cabeza, tú, dildo sobrevalorado. Observa con tus propios ojos. ¿Escuchas eso? Silencio. ¿En serio pensaste que te veían como alguien grande? ¡No! ¡Tú solo eres un pequeño... ...sucio... ...imp! ¡Chicos! Creo que a alguien se le olvidó tirar la basura. ¡Diviertanse, chicos! ¡Ay, Blitzy! ¡Diviértete siendo olvidados! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Hoot! 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 ¿Hm? ¡Oh, Blitzy! ¡No me toques ahí! ¡Oh! ¡Hoot! ¡Hoot! No me digas que... ¡Carajo! ¡Esta cama está muy alta! ¡Ese puto payaso! ¡Si solo te despertaste temprano! ¡Oh, genial! ¡Te despertaste! ¡Déjame adivinar! ¿Fueron mis pensamientos depresivos de mi pasado o fue tu alarma de calentura? No podía dejar aquí a mi pequeño Blitzy sin una manta calientita. ¿Y por qué estás aquí, de cualquier manera? Solo... Pienso. Oye, Stolas... ¿Qué es lo que piensas de mí? No estoy muy seguro a qué te refieres. ¿Qué es lo que te gusta de mí? Digo, sé que te gusta mi cuerpo, pero... ¿Qué más? ¿Por qué haces esa pregunta? ¡Sólo respóndela! Hmm... Poca paciencia... Escurridizo... No tiene modales... Es una buena carne... Y una persona muy avara... Es lo que hubiese dicho cuando te conocí... Pero ahora... Veo a alguien... Que puedo amar... ¡Espera! ¡Estolas! ¡Bájame! En mis cientos de años... Nunca había conocido a una persona tan hermosa... Tan leal... Y tan bello ser... Has cambiado mi vida... Y no puedo poner en palabras las cosas que siento por ti, mi pequeño Imp... Stolas... No sé exactamente qué hayas soñado... Pero... Estoy a una llamada telefónica de ti, mi pequeño Imp... Bueno... Cuando hablamos de tus fetiches de pájaro... Siempre logro que se rompa mi puto teléfono... Todo el puto rato... Así que... No me llames... A no ser que sea de... Trabajo... Hmm... Deja de mirarme así... Y... Bájame... Que... Me estoy putas muriendo de frío... No soy como tú... Que tú tienes plumas... Deberíamos dormir hasta mañana... No tienes por qué irte en las mañanas como usualmente... ¿Pero qué pasa con tu espon...? ¿Qué...? Es tarde... Regresa a la cama... Y continuaremos esta charla mañana... Hmm... Gracias...